En este caso, después de un partido que ha hecho el equipo, que no creo que deje contento a nadie. Diego Altuve, portero del Alba CT, ¿cómo lo has visto? Creo que es sencillo. Nos han pasado por encima, lo han querido más, han tenido más ambición, se les veía con más ímpetu y esto pasa en este tipo de competiciones, que da igual la categoría, que si no das el nivel y la intensidad que requiere todo tipo de partidos, pues no te llevan la victoria. Para ser peor, el gol de ellos viene en un error del equipo, para que la tarde fuera negra en todo este caso. Sí, bueno, yo creo que, aparte de cómo ha sido el gol, me quedo con que creo que el equipo tiene que pensar que es capaz de dar mucho más, que este equipo ha hecho cosas muy bonitas, tenemos que pensar que podemos volver a hacerlo, recapacitar. Yo no soy una persona de que tengamos que ir dando pena ahora, tenemos que levantar la cabeza, pensar en el próximo entrenamiento y el sábado irá por los tres puntos y dar una alegría a nuestra afición, porque la verdad que es increíble ver toda la gente que se mueve por nosotros y desde aquí darles las gracias por el apoyo y pedirles perdón por el partido que han visto. Vaya robo te llevaba el míster, en sala de prensa ha dicho que el equipo había hecho el ridículo, era el segundo peor partido desde que él está en el banquillo, uno de los peores que él catalogó y que creo que así todos los que tuvimos también fue en Santander. Esto no hay nada mejor que mirar al frente y recuperarse de la manera más inmediata, ojalá y el partido contra el chefe fuera mañana. Sí, yo creo que lo importante, ya te digo, es cada uno recapacitar lo que ha hecho, creo que todos podemos haberlo hecho mejor, partiendo desde yo el primero, claro está, y como tú has dicho, ojalá fuera mañana el partido contra el chefe para intentar revertir la situación y como es el sábado, pues entrenar estos días lo mejor posible para llegar al partido de la mejor manera y como te digo, dar las gracias de ese modo a la afición, porque con pocas palabras se puede decir mejor que hablando en el campo. ¿Cómo se ha recuperado uno, Diego, de todo esto? Anímicamente, mentalmente, es un palo, aunque luego también uno pueda pensar a la larga, oye, pues mira, al final la Copa tampoco es aquello que nos interesa, ¿no? Más centrado en la Liga. ¿Cómo se ha recuperado uno? Para mí el primer paso es pensar que todos los partidos hay que ganarlos, esa creo que es la mentalidad de todo el grupo, no solo la mía, es de todo el grupo, y ir así a los partidos que vienen. Ya te digo, hoy lo primero es hacer autocrítica a cada uno de lo que hemos hecho y ir el sábado a por los tres puntos y lo que pasa ahora, pues entrenar estos días cada uno a su mejor nivel para recuperar ese buen tono del equipo que sabemos que se puede dar. Y en lo personal uno se centra en seguir trabajando, porque ahora llega la Copa, eres titular, mañana la Liga, no lo sabes, pero ya da para que seguir trabajando en lo personal. Sí, yo creo que llevo ya aquí un tiempo en este club y creo que yo y creo que todos hemos demostrado que cuando no jugamos damos el callo entrenando y cuando se nos da la oportunidad intentamos hacer lo mejor posible, así que yo creo que es la mentalidad mía y la del grupo.